Son como las 6 y 2 o 3 de la mañana, algo así, y no hay corriente Sábado no hay corriente, 6 de la mañana, ayer fueron 12 horas de apagón Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y hoy sábado parece que vamos por el mismo camino, no tengo idea Disculpen que en este video no haya presentación, pero es que no lo siento Como que, ay, bienvenido Ay, nada, que ya vieron como empezó mi día Ahora mismo son las 2 y 56 de la tarde Después que grabé ese clip, a las 8 y 30 de la mañana me levanté de la cama Porque ya no podía más del calor, estaba súper incómoda Y fui y me acosté en la cama de mi abuela, que hace un poco más de aire Y entonces pude dormir hasta las 12 Pero igual el calor me decía, aquí estoy yo mami, tú no vas a poder dormir tranquila y placentamente De verdad, les juro que no tenía ganas ni de pararme frente a la cámara Después de eso, de dormir, me desperté, almorcé Voy a poner a hacer la comida desde ya tan temprano Porque voy a salir para grabarles un video Bueno, lo voy a grabar algo aquí en este video Pero más a fondo lo verán en el canal de Fran Que ahora mismo en Camagüey están los carnavales O sea, usted se va a preguntar ¿Cómo van a poner unos carnavales con toda esta situación? Eso mismo se pregunta todo el mundo La respuesta lamentablemente no se las puedo dar porque no tenemos una respuesta Pero bueno, ya ustedes verán Acompáñenme en este video Oye, uno tiene que reírse porque si uno se pone a lamentarse Y a maquinar las cosas O sea, a darle vueltas y vueltas A pensar las ideas Como que por lo menos yo me bloqueo Y me cierro Y como que entro en una depresión Y no, eso no es lo que queremos Así que ahora lo voy a llevar conmigo A ver cómo hago yo un pollo Algo tan simple como hacer un pollo Pero bueno, eso es lo que hay para este video Tenía dudas hasta en hacerlo Porque ya es más de lo mismo Seguramente lo han visto en otros videos Seguramente en otros Creados de contenido igual de acá de Cuba Pero bueno, ya les voy a contar mi versión La parte del cuento que me toca hacerles a mí Y pues nada, eso Si les gusta, por favor, dejen un like Y suscríbanse en apoyo a esta causa Ya, vamos a hacer el pollo Ya estaba picando por aquí Este poquito de ajo Y este ají Quiero hacer un pollo con más ají Que ajo No hay cebolla La cebolla estaba muy cara Tengo también una hojita de cilantro Que la voy a picar Y por aquí tengo el pollo Ablandándose ¡Ay! ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Mira eso Ahora se zafó la junta ¡Ay, Dios mío! Déjenme arreglar este desastre A ver si no me quemo yo Poniéndole La junta a la olla A esto ya se lo han cambiado Como tres veces la junta Y sigue haciendo lo mismo Se zafa Y la miden y todo Esta olla no entiende de junta Ni de nada Ahora mismo me dan unas ganas De comerme ese pollo Lo que hice fue Quitarlo del hueso Quitarle el pellejito Que no me gusta Y entonces desmenuzarlo Deshilacharlo Como quieran decirle Y le guardé este pollo Por acá hervido Nada más a mi mamá Porque no les había contado Que mi mamá Al parecer tiene dengue Digo al parecer Porque cumple con todos Los síntomas del dengue Así que Estaba estos días con fiebre Desde que llegué Nosotros llegamos Un miércoles Aquí a Camagüey El jueves Empezó con todos los síntomas Y hoy que estoy grabando Este video es sábado Así que Lleva pocos días Con esta enfermedad Lo que tiene es Mucha, mucha fiebre No está comiendo tanto Como Comemos habitualmente Cuando no estamos enfermos Pero bueno Y bueno Ahí le tengo el pollito Voy a hacer el arroz Porque le digo Ahora mismo 4 y 27 No hay electricidad todavía Se espera que llegue A las 5 de la tarde Entonces voy a hacer el arroz Para bañarme Arreglarme un poco Porque la verdad lo necesito Necesito arreglarme Para sentirme un poco mejor Ahora estoy haciendo El arroz Amarillito Con Ay, creo que lo boté Sí, creo que lo boté Bueno Le eché este sobrecito De sazón goya Con cilantro Y achiote Por eso queda tan naranja Así tan bonito Para acompañarlo Con este rico pollo Y creo que Algunos que otros aguacates Sí Un aguacate Esto está en verde todavía Pero bueno Un platanito O algo así Después que termine De hacer el arroz Me voy a bañar Voy a tratar de dejar La cámara grabando A las 5 Que deberían poner La corriente Son las 4 y 51 Y aquí en Cuba Cuando viene la corriente Las personas acostumbran A hacer un agullo Como que De felicidad Como que Eh Algo así Pero yo creo que Últimamente ya No lo están haciendo O no sé Yo recuerdo Cuando yo era chiquita Que igual Estaban los apagones Que hacían eso O sea Llegaba la luz Y era como que Todo el mundo Eh Celebrando Que llevo la corriente Me bañé Soy persona Otra vez Yo siempre Que estoy así Como que estresada Cansada Cuando me doy un baño Es como que Volví a la vida Y de paso Quiero decirles Que son las 5 Y 10 De la tarde Y todavía Nada de la electricidad Según tengo entendido Mi mamá Me dijo Que se había ido Desde las 4 Y media De la mañana Así que Ya son más de 12 horas Sin electricidad Saque usted Sus propias conclusiones Como dice En un programa De televisión cubana Ya les seguiré contando A la hora que Pongan La electricidad Y bueno Como Dato Para alegrar Un poquito este video Quiero decir Que ya terminé De hacer el arroz Miren que bonito Bueno Ese pollo de ahí Es el de mi mamá Ay Se empañó Por el vapor Ese pollo Fue el que le hice A mi mamá Que solamente Tiene sal Y está hervido Porque ella no lo quería Con condimentos Ni nada de eso Ahí está el arrocito amarillo Con el sazón goya Y listo Ya cuando vayan a comer Solamente Tienen que ser hervirse Yo creo que mi abuela Hizo por acá Unas malangas Hervidas Sí En efecto Ya se calientan Cuando vayan a comer Nosotros comeremos Al regreso Porque ya les dije Que vamos a ir A ver el paseo Para que ustedes Conozcan un poco más En este canal También un tema Un poco picante Por estos días Sobre los carnavales Pero nada Voy a arreglar Y vamos a salir Ya estoy en la calle Como me ven Y esta vez Como siempre Ando acompañada De Fran por acá Que es el que le va a hacer El video más a fondo Sobre este tema De los carnavales En Camagüey El corte del fluido eléctrico Las largas horas De apagones Por ejemplo Fueron 13 horas Porque les conté Que mi mamá me dijo Que se había ido A las 4 y media De la mañana Y exactamente Llegó a las 5 y 30 De la tarde Yo me estaba bañando Y no pude grabar Desde el momento De la carabilla Pero tampoco hubo mucha Solo un niño Que gritó Y ya Es que ya estamos acostumbrados Como que Así Ya Hay electricidad Uy Que maravilla Es como una ironía Ya no es Algo que Que no es lo mismo Tú recuerdas Cuando tú eras más pequeño Yo no sé Si en Alamar O bueno Sí Creo que en La Habana también Toda Cuba era así Y cuando llegaba a la luz Todo el mundo Ya se celebra A la esterita Ya ahora es como que Desde niño No entendía nada Pero ahora Yo digo Señores ¿Cómo que voy a celebrar Porque puso en la corriente? Coño Lo que hay que celebrar Es que no la quiten nunca No la quiten Pero bueno Ya vamos de camino Tengo un lío con la hora Son las 5 y 58 Pero es para documentarles Cada minuto Del que estoy viviendo Y vamos de camino Para la caridad Que es donde va a estar El paseo Que así le llaman A este tipo de eventos Que me puso en la calle Este evento Donde se muestran Las comparsas Y las carrozas También Que llaman un paseo Me dijeron que empezaron A las 7 de la noche Y como yo vivo Un poco lejos de ahí Pues Voy una hora antes Ya me fui a la casa Ya dejé la comida hecha El arroz El pollo Todo en orden Para que mi mamá y mi abuela Comieran temprano Así que nosotros vamos A la búsqueda del trabajo Arriba muchachita Ya estamos en la casa Después de ir a ver El paseo Del carnaval Camagüeyano Se acabó Como a las 9 de la noche Más o menos Estuvo bonito Pero ya les digo No combina La situación Por la que estamos pasando Con estas fiestas Y además Que en estos días Hubo un fatal accidente En la bahía de Matanzas Que hubo una descarga eléctrica Lo que se dice acá Un rayo En un tanque De combustible De petróleo Y fatal Toda esta semana Hubo personas muertas Personas desaparecidas Y no creo que sea lo mejor Celebrar un carnaval Con todo esto que ha pasado Y aparte también La situación Por la que estamos pasando De los apagones Y las cosas Pero bueno Hablando de los apagones Yo tengo una excepción En este video Por decirle el horario De cada cosa que hago Pero miren Ahora mismo 10 y 56 de la noche Y yo Me voy a poner a lavar Toda esta ropa Que ustedes ven aquí Por ahí está Fran Ayudándome Echándole el agua A la lavadora Porque en la mañana Me dio un fuerte dolor de pecho Y entonces no quiero Ni hacer fuerza Ni nada Para que no se me agudice Pero voy a lavar Porque ustedes están viendo Qué cantidad de ropa Aquí hay ropa De mi mamá De mi abuela De Fran Mía De toda esta semana Que nos hemos puesto Y pues bueno Hay que lavar así de noche Por suerte La lavadora Tiene centrífuga Lo dejo En palanganas Y mañana Por la mañana Lo tiendo Ya se va Se va a editar El video De los carnavales Que seguramente Ustedes ya vieron Y pues nada Ahora me voy a poner a lavar No sé a qué hora Voy a terminar Pienso terminar antes de la una Para así bañarme Acostarme Y aprovechar cuatro horas De electricidad Por lo menos Para poder dormirme Y pues nada Le voy contando Cómo va la cosa Pienso terminar Pienso terminar 11 y 40 Y acabo de terminar De lavar Ahora voy a sacar Ya lo que queda De aquí Déjenme cerrar Esta llave Que está acá Y bueno Me dio tiempo Mientras estaba Lavando Como que Quitaron La corriente Como se dice aquí Por un segundo Exactamente Un segundo Y yo me quedé así Como que No te lo puedo Creer Que me vas a quitar La corriente A esta hora Pero no Solo un segundo Fue para avisar Que estuviéramos Alerta Que nos van a quitar Por largos periodos De tiempo Aquí ya Tú coges las contraseñas Así Rapidísimo Entonces lo que voy a hacer No va a hacer que mañana Empiece a llover Y la ropa No se me seque Hasta pasado mañana Pero bueno No nos pongamos Tan negativos Aquí Que mañana Va a ser un día Perfecto Para lavar Bueno Para poner la ropa Para sacar Porque ya la veo Hoy Amaneció Ya es domingo Mis fachas Ay Dios mío En este video He salido toda desastrosa Pero bueno Como siempre Una electricidad Desde las cuatro Y media de la mañana Aproximadamente Ahora mismo Diez y cincuenta Y les dije Que iba a atender Y eso es lo que estoy haciendo Me desperté Hace un rato No sé ni cómo Pero bueno Hace mucho calor Y entonces Ya estoy tendiendo Aquí la ropa Que la ve ayer Por suerte Hay mucho sol Y no tiene pinta De que vaya a llover Si no ya Más bien afortuna Yo Listo Caminé ya De atender Todo Así quedó Pero acá hay mucha ropa Pero allá también Ahora voy a entrar Voy a desayunar Que no había desayunado Que tengo tremenda hambre Y nada Yo me desperté Y directo vine a atender La ropa Para que no lloviera Para que se secara Más rápido Ahora sí tengo hambre Llegó la hora De ya darle promoción Al video de hoy Hoy es domingo 1 y 40 Y entonces estoy Compartiendo el video Por todas las redes Y mírenme Estoy acá atrás en el patio Con una sombrilla Porque dentro de mi casa No hay cobertura Y tuve que salir La sombrilla es por el sol Y por si llueve Y tengo el teléfono aquí Y entonces estoy cogiendo Un poco de señal Pero en el patio Porque dentro de la casa No hay nada Son casi ya las 3 de la tarde Y ahora es que yo voy a almorzar Pude ver el estreno del video Pero no completo Pude estar con ustedes Ahí un rato Pero no podía ver todo Porque la conexión Como que se me frisaba Me decía que no tenía cobertura Bueno, toda una locura Pero al final Pude agradecerles en vivo Y de nuevo Les reitero Las gracias a todos ustedes Por estar también En el estreno de este video Y por estar viéndolo Y a los que estuvieron también En el video pasado Que fue donde les mostré Mi placa de YouTube Ahora estoy almorzando En mis videos anteriores Sobre todo El de que como un día Viviendo en Cuba Esto fue El arroz amarillo Que hice ayer Un huevito Y unos plátanos Eso es lo que estoy almorzando hoy Con este pomo De agua Con hielo Que milagrosamente Efra Lo puse yo Porque si es pobre Estuviésemos tomando caldo Ahí de sopa Mentira Milagrosamente estoy Tomando agua con hielo Con todos estos Los apagones Pues No hay quien haga Un duro frío En estos tiempos Lo pusimos a ver Que yo lo cogiste En el congelador Y no tomamos agua Y lo dejamos ir Toda la madrugada Toda la madrugada Es que ayer ¿Cuántas horas tuvimos de corriente? 11 horas Es que son 12 horas de corriente Y 12 horas de apagón Pero ayer tuvimos 13 horas de apagón Sí Y como quitaron la corriente A las 4 y media de la mañana Tuvimos 11 horas de corriente O sea Estamos teniendo ya Menos horas de corriente Y más de apagón Exacto Alegría La electricidad Como decimos acá en Cuba La luz Llegó a las 5 y media de la tarde Exactamente 13 horas Ayer fueron 12 Hoy son 13 Ojalá que mañana no sean 14 Y así sucesivamente Yo estaba sacando una cuenta Que de las 24 horas Que tiene el día En Camagüey Yo solo les estoy informando Lo que me está pasando En mi día a día Y bueno Y a ustedes Me dejen en los comentarios Todo lo que opinan Luego de que pusieran La electricidad Fuimos a una tienda En MLC Yo creo que ustedes Ya vieron mis videos Viejos del canal Uno de los primeros casi Que yo fui una vez A una tienda MLC Pero yo no iba a comprar nada Porque en aquel entonces Primero no tenía tarjeta En MLC Segundo no recibía MLC MLC no es nada más Y nada menos Que la moneda Libremente convertible Que es Lo mismo puede ser Dólares, euros VD Lo que sea Que le pongan A esa tarjeta Pero acá en Cuba Usted no puede Extraer dinero de ella Ni Ponerle Tampoco Fuimos al Servi Es el Servicentro Es como un lugar Donde puedes echar gasolina Había un rapidito Para comer algo Es como Un lugar Donde usted pasaba Y podía comprar algo rápido Y seguía su viaje Fuimos hasta allá Hay una pequeña tienda Como la mayoría De todas las tiendas En Cuba Ya son MLC De pesos cubanos Quedan muy pocas Y de CUC Pues bueno Eso ya no existe Y las tiendas Todas pasaron a MLC Hicimos varias compritas Bueno Hicimos una compra Y con varios productos Se los voy a mostrar Primero les voy a mostrar Los productos Y luego les voy a mostrar El cheque Y el total De todo Compramos este ketchup De marca Chovy Primera vez en mi vida Que haya visto esto Viene sellado Ay Ay Dios Me rompí el papelito Pero vean Viene sellado También esta mostaza Y también esta mayonesa Estas dos son De la misma marca No había ketchup De esta marca Pero lo conseguimos En esta También Estos Detergentes Para fregar Son como unas pastas Para fregar Ay esta huele A limón Ay que cosa más rica Compramos dos Porque como son Tan pequeños No sé si ustedes Vieron el video De Frank Que fuimos a la MLC Que para ella Para su casa Compramos uno Más grande Entonces por eso Aquí compramos dos Porque este es muy chiquito Pero huele a limón Delicioso Y vamos en busca De gelatina Para mi mamá Porque tiene dengue Entonces acá En Cuba Te dicen Que comes mucha gelatina Por el tuétano Que tiene Pero no había gelatina Lo que sí conseguimos Fue esta caja De dos litros De jugo De manzana No creo que ayude mucho Pero bueno Por lo menos Que tome algo rico Y entonces Ya todas estas cositas Esto que ven por acá Esto Y el La caja de jugo Que tiene dos litros Todo salió En 13.80 Ahora mismo Les voy a mostrar El comprobante Para que ustedes vean Cómo es que Te lo imprimen aquí Y el costo De cada producto La mayonesa Costó 2.8 La caja de jugo Costó 3.67 La mostaza 1.88 El ketchup 3.17 Oye el ketchup Estaba caro No pensé que fuera Tanto así Y los dos detergentes Bueno aquí dice Crema lavaplato Costaban 1.50 Cada uno En total Fueron 13.80 Miren aquí El residuo De la compra 13.80 Ahora mismo en pantalla Les voy a estar dejando Esto A como está el dólar Actualmente Se lo voy a estar dejando La conversión En pesos cubanos Y bueno Esto por acá también Con este papelito Se queda Al muchacho de la tienda Y te dan una copia Y esto fue Como lo que O sea Lo que te dan de toda la vida Para que tú sepas El costo de cada producto Bueno voy a aprovechar Que hay electricidad Voy a ponerme A editar este video Apenas son las 7.30 Todavía no he comido Entonces voy a aprovechar Y voy a editar Todo esto Así que espero que les haya gustado Gracias por quedarte Hasta esta parte del video Por aguantar toda la muela Y todo el agobio Del capítulo de hoy Y pues nada Espero verte En un próximo vlog Quien sabe por donde estemos Ni de que sea Así que no olvides Suscribirte Darle like nuevamente Si te gustó Compartirlo con tus amigos Para que se enteren De la situación en Cuba O simplemente Por si te gustó el video Compártelo Por todas tus redes sociales Te estaré muy agradecida Así que nos vemos Prontito Cada domingo A las 2 de la tarde Hora de Cuba Estoy por aquí Así que un beso inmenso Donde quiera que estés Bye bye